Cuando ya se dan cuenta de la envergadura y que tienen que suturar y piensan que sería necesario protegerlo, pues el doctor Mighi y el doctor Segura me avisan de que tendríamos que intentar hacer una máscara lo más rápido posible. Entonces al día siguiente la escaneamos en 3D, aquí por la mañana desde el servicio biomecánica del club. Una vez que tenemos la imagen en 3D, empezamos a diseñar la máscara y lo que hacemos es generar una máscara que contacte en las zonas no lesionadas, y que deje en hueco la zona de la lesión que es la que queremos proteger para que él pueda jugar con seguridad. Intervienen distintas tecnologías, la primera es ese escáner en 3D para tener la imagen sin tener que tocar ni hacer ningún molde físico al jugador, se diseña con un software específico la máscara, y después se imprime en 3D lo que sería como una réplica de la máscara que se va a usar de molde para aplicar la fibra de carbono de alto módulo. ¿Qué propiedades tiene la fibra de carbono de alto módulo? Pues sobre todo que es muy resistente y pesa muy poco, pero hay que aplicarla con una metodología bastante específica que es usar un autoclave que le pone calor y presión para que ocupe muy poquito con mucha resistencia, luego hay que secarla en una cámara especial de secado y eso es lo que le da a la fabricación esas 24 horas más o menos que hemos tardado en tener baño. Lo más importante es, pues bueno, lógicamente que vaya protegido, pero en un pie de la visita cómodo y luego que la percepción sea de comodidad para que haga, pues como ha hecho en el entreno, de ir a darle de cabeza sin ningún miedo, pues bueno, esa ha sido la mejor prueba de carga. La máscara es asimétrica porque lo que estamos buscando es que toda la máscara contacte, salvo la zona donde tiene la herida, que es donde queremos que no contacte. Y además, bueno, si vemos también el frontal, pues es asimétrico también porque en este caso el párpado izquierdo es el que queremos proteger más porque tiene ahí una parte de la herida. ¡Gracias!